El rack pull es un excelente ejercicio para potenciar tu peso muerto, pues nos permite colocar la barra en ese punto donde somos más débiles y trabajar justo en donde la barra se detiene. Hoy te voy a enseñar todo sobre este ejercicio para que tú también lo puedas emplear en tus entrenamientos. Soy Verónica Alvarado desde la base trainer Fede Lima Norte en Los Olivos, bienvenidos. Para realizar el rack pull nos vamos a colocar dentro del rack de sentadillas. Los pines o los soportes los vamos a colocar justo debajo del punto de estancamiento, es decir, justo debajo donde la barra llega a detenerse. Cuando estás realizando el peso muerto en el levantamiento no es que la barra llegue y se detenga por sí sola, sino que va desacelerando poco a poco. Vamos a levantar la barra desde los soportes. Siempre asegúrate de que estés bien centrado y en todo momento la barra va a rozar nuestras piernas. Y al momento de bajar no vamos a dejar la barra, sino que vamos a seguir subiendo repetidamente. Esto nos ayuda a mejorar la velocidad del levantamiento, es decir, no encontrar la barra desde un punto muerto, sino simular el movimiento como si estuviéramos haciendo el peso muerto, atravesando justo este punto de estancamiento. Empezar desde la parada no tiene mucho sentido si estamos tratando de atravesar un punto de estancamiento, dado que la barra ya se está moviendo cuando lo atravesamos en un peso muerto normal. Al no provocar una parada completa somos capaces de concentrarnos en mejorar la tasa de desarrollo de fuerza y la velocidad de la barra a través de ese punto de estancamiento, lo que prevendrá que la barra se desacelere durante la zona débil de la trayectoria. Y de eso se trató el video de hoy, espero que les haya sido de mucha ayuda, apliquenlo en sus entrenamientos de fuerza y cualquier pregunta me la pueden hacer en los comentarios. Los invito a suscribirse y seguirme en mis redes sociales. Y si deseas que sea tu entrenadora lo puedo hacer desde cualquier parte del mundo, solo tienes que enviarme un correo a contacto arroba tr4inr.com estaría al pendiente en tu mensaje. Soy Verónica Alvarado desde La Base Trainer, nos vemos hasta la próxima.